Algo importante que se cambió en las adaptaciones cinematográficas en comparación a los libros, en cuanto a los personajes adultos, es la edad que tienen y la de los actores que los interpretan. Los ejemplos más grandes son las edades de la familia Potter, quienes son mucho más jóvenes de lo que se ve en las películas, así que en este video conoceremos las verdaderas edades de los personajes principales en Harry Potter. ¡Comencemos! Nuestro queridísimo Hagrid nació el 6 de diciembre de 1928, lo que quiere decir que para 1991, cuando conoció a Harry Potter en su cumpleaños número 11, Hagrid tenía 62 años y en este año cumpliría 63. Por otro lado, Robbie Coltrane, Descanse en Paz, que interpretaba Hagrid, nació el 30 de marzo de 1950, por lo que tenía 51 años cuando se estrenó la película. Una diferencia de 11 años, siendo más joven Robbie que Hagrid. Albus Dumbledore nació en el verano de 1981, por lo que tendría 110 años cuando Harry entró a Hogwarts. Ya era un hombre bastante mayor, pero recordemos que los magos tienen más longevidad que los muggles. Por otro lado, hubo dos actores que interpretaron a Dumbledore en la saga original de Harry Potter. El primero fue Richard Harris, que Descanse en Paz también, nació el 1 de octubre de 1930, por lo que tenía 70 o 71 años cuando interpretó a Dumbledore en la Piedra Filosofal. El segundo actor fue Michael Gambon, que nació el 19 de octubre de 1940, por lo que tenía 63 años cuando interpretó a Dumbledore en Harry Potter y el Prisionero de Azkaban. Edades bastante diferentes, pero habría sido muy difícil tener a alguien de 110 años en el cast. Minerva McGonagall nació el 4 de octubre. Hay un problema con su fecha de nacimiento, ya que antes por su biografía en Pottermore se sabía que había nacido en 1935, haciendo algunas cuentas con la información que teníamos del personaje, pero con animales fantásticos y sus películas que la pusieron como profesora en 1928, no se sabe oficialmente su año de nacimiento. Pero tomando el canon de Pottermore, ella tendría 55 años cuando Harry entró en Hogwarts y estaría por cumplir 56 años. Maggie Smith, quien la interpretó en las películas, nació el 28 de diciembre de 1934, así que tenía 66 años cuando se estrenó La Piedra Filosofal, siendo mayor que su personaje de los libros por 10 años. Los siguientes personajes pertenecen a la misma generación, por lo que hablaremos de ellos al mismo tiempo. Hablo de Severus Snape, Lily Evans y los merodeadores. Todos ellos nacieron en 1960, a excepción de Sirius Black, que fue en 1959, pero tuvo que ir con los nacidos de 1960 a Hogwarts, ya que su cumpleaños es después del 1 de septiembre. Sirius nació el 3 de noviembre de 1959, por lo que tenía 35 años, cuando por poco logra demostrar su inocencia y conoció a su ahijado Harry, en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Gary Oldman, quien lo interpretó, nació el 21 de marzo de 1958, por lo que tenía 46 años cuando salió el prisionero de Azkaban, 11 años más que su personaje. Remus Lupi nació el 10 de marzo de 1960, por lo que tenía 33 años cuando conoció a Harry Potter en el expreso de Hogwarts, y 34 cuando abandonó el colegio después de los sucesos del libro y que todos ahora supieron que era un hombre lobo. Mientras que David Thewlis, quien lo interpretó en El prisionero de Azkaban, nació el 20 de marzo de 1963, así que para 2004 que salió la película, tenía 41 años, 8 más de los que su personaje tendría. Sobre el asqueroso de Peter Pettigrew, solo sabemos que nació igualmente en 1960, pero no conocemos su fecha exacta. Como sea, él tendría 34 años, cuando en La casa de los gritos, Remus y Sirius revelaron su verdadera identidad. Y bueno, en la película no se ve precisamente de 34 años. Digo, yo tengo 32, quiero creer que no me veo así. Timothy Spall es el actor que lo interpretó en la película, y él nació el 27 de febrero de 1957, por lo que en 2004 tenía 47 años cuando interpretó por primera vez a Colagusano, 13 años más que su personaje. Pero ahora viene lo bueno. Y es que tanto James Potter como Lily Evans tenían 20 años cuando tuvieron a Harry, no eran tan señores como los vimos en las películas. James nació el 27 de marzo de 1960, y como su muerte fue el 31 de octubre de 1981, murió a los 21 años, tratando de proteger a Lily y a Harry de Voldemort. Mientras que Adrian Rawlings, quien lo interpretó en La piedra filosofal, nació igualmente el 27 de marzo, pero de 1958. Así que cuando caracterizó al personaje, tenía 43 años, muy distanciado del James Potter real con 21 años, sacándole el doble de edad. Por otro lado, Lily Evans nació el 30 de enero de 1960, por lo que tuvo a Harry a los 20 años como dije antes, y murió a los 21, la misma noche que James Potter, tratando de proteger a Harry y colocándole una protección sacrificial. La actriz que la interpretó fue Geraldine Somerville, nacida el 19 de mayo de 1967. Para 2001, que salió La piedra filosofal, ella tenía 34 años, mucho menos que el actor de James, pero aún así muy grande para representar a la verdadera Lily de 21 años, sacándole 13 años a su personaje. Severus Snape nació el 9 de enero de 1960, y al igual que los anteriores personajes, es mucho más joven de lo que aparenta en las adaptaciones cinematográficas, ya que apenas tendría 31 años en 1991 cuando Harry entró en Hogwarts, dándole su primera clase de pociones. Con 31 años, Severus incluso sería un año menor que yo. Su muerte fue el 2 de mayo de 1998, muriendo con apenas 38 años. Por otro lado, Alan Rickman, que descansa en paz, nació el 21 de febrero de 1946 y tenía 55 años cuando interpretó por primera vez a Severus Snape en La piedra filosofal. 24 años más grande que su personaje, también siendo uno de los actores con más diferencia en edad, aún así fue perfecto. Pero quizás veamos ahora un Severus más joven en la serie de Max. Yo sigo pensando en Adam Driver para el papel. Lucius Malfoy nació entre el 9 de septiembre de 1953 y el 8 de septiembre de 1954. Se desconoce exactamente su fecha de nacimiento, pero suponiendo que fueran algunas de las dos, en su primera aparición en Harry Potter y la Cámara Secreta, el personaje tendría 39 o 38 años, mientras que Jason Isaacs, que lo interpretó en la adaptación cinematográfica, nació el 6 de junio de 1963, por lo que para el estreno de la segunda película, él tendría 39 años, dando justo con la edad de su personaje en el libro. Seguramente fue una coincidencia, pero está cool, ¿no les parece? Los dos tienen 39 años, hasta ahora el único personaje que ha tenido una edad idéntica. Arthur Weasley, el némesis eterno del señor Malfoy, nació el 6 de febrero de 1950, por lo que en Harry Potter y la Cámara Secreta, el personaje tendría 42 años, al menos cuando le preguntó a Harry sobre el uso del patito de Ule. El actor que lo interpretó fue Mark Williams, y nació el 22 de agosto de 1959, por lo que tenía 43 años, cuando Harry Potter y la Cámara Secreta se estrenó, otro personaje con la edad casi igual, siendo otro gran acierto con el del libro, solo un año de diferencia. Molly Weasley, nació el 30 de octubre de 1949 o 1950, no se sabe con certeza cuál de esas dos fechas, por lo que tendría la edad de 42 o 41 años, cuando conoció a Harry y lo ayudó en el andén 9 y 3 cuartos. La actriz que interpretó a Molly fue Julie Walters, quien nació el 22 de febrero de 1950, por lo que tenía 51 años cuando encarnó a Molly en La Piedra Filosofal, 10 años más que su personaje de los libros. Velatrix Lestrange nació en algún momento de 1951, se desconoce el día y mes exacto, pero con ese dato podemos hacer la cuenta necesaria para saber que tenía 30 años en la primera caída de Voldemort, y en 1996, cuando se dio la batalla del Departamento de Misterios, que fue la primera vez que la vimos en acción en los libros, tenía 45 años. La legendaria actriz que la interpretó en las adaptaciones cinematográficas fue Elena Bonham Carter, quien nació el 26 de mayo de 1966, por lo que en el momento en que salió Harry Potter y la Orden del Fénix, tenía 41 años, siendo más joven que su personaje de los libros. Y no culpo a Daniel ni a Tom Felton de enamorarse de ella durante las grabaciones. Finalmente, Lord Voldemort nació el 31 de diciembre de 1926, y a pesar de sus ganas de ser inmortal, realmente para ser un mago no vivió mucho, ya que los magos son sumamente longevos, como lo vimos con Dumbledore. Voldemort murió en la batalla de Hogwarts el 2 de mayo de 1998, por lo que solamente vivió 71 años, posiblemente la mitad de lo que habría vivido si no hubiera intentado ser inmortal y el amo del mundo mágico. Por otro lado, el actor que lo interpretó fue Ralph Fiennes, quien nació el 22 de diciembre de 1962, por lo que tenía apenas 48 años cuando se estrenó Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2, que fue en el 2011. Bastante distante del Voldemort de 71 años, claro que esto se podría objetar con que Voldemort usó magia oscura para tener un nuevo cuerpo, y de ahí que se vea más joven. Sea como sea, estas son las verdaderas edades de los personajes principales de Harry Potter. Me faltaron todavía muchos personajes secundarios, y si quieren que haga una segunda parte de esto, puedo poner una meta de likes, quizás unos mil, sí, mil para hacer segunda parte. Y nos vemos en el siguiente video, magos y brujas. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen, y compartirlo por todo el mundo mágico y magal. También los invito a seguirme en mi canal de Twitch, donde jugamos casi todas las tardes, mi canal de TikTok, donde leemos los libros de Harry Potter, lunes, miércoles, viernes y domingo a las 9 de la noche, y mi canal secundario de anime, El Saque de Binks. Los links en la descripción. Les mando un fuerte abrazo, les habló El Caminante. El Caminante. Los detalles. 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 Los detalles.